El director regional de salud, Alberto Manrique, anunció que se han reducido principalmente los casos de enfermedades diarréticas a 15 en el día de hoy. Los primeros se manifestaban 200 casos diarios. Hoy día se ha reducido a 15. El trabajo que viene realizando coordinado la dirección de salud del hospital Jamo, pues ha logrado que se logre esta reducción. Pero también el jefe de epidemiología de la dirección regional de salud, Ricardo Gamboa, ha manifestado que se han detectado 19 casos de dengue. Se viene realizando un trabajo de cerco para evitar que se siga propagando esta enfermedad en distritos como Casitas, en la provincia de Contralmirante Liar, y también que se han detectado en el distrito de Matapal, en la provincia de Sarumía. Las cosas están trabajando coordinadamente el manifestado, las autoridades de salud, para enfrentar este mal que se viene dando en la región Tumbes.